Mi padre me ha enseñado muchas cosas, cuando era pequeño me llevaba de vez en cuando al ensayo en su bicicleta y de ahí nació el amor por la música y el alabanza, en ese entonces no existían a nuestra disposición los recursos que hoy en día existen, el internet, la secuencia, los tutoriales, los charts, las partituras sí pero de igual forma no sabíamos leerlas. En los ensayos veía cómo batallaban en sacar una canción todavía viene a mi memoria en los montes, en los valles de Marcosuit donde pasaban horas intentando sacarla veía que durante el tiempo de ensayo se pegaban al monitor de piso intentando sacarla a oído con una acústica ese proceso tardaba bastante haciendo que los ensayos sean agotadores tanto física como mentalmente por eso es que decidí prepararme de todas las formas posibles para mejorar esto en mi congregación y a decir verdad, fuera de la iglesia no tendría tanta pasión por hacerlo y hablo de la iglesia en general, disfruto tanto ayudar a quienes deseen por eso inicié este canal. Tal vez en tu congregación tengan un nivel muy alto musicalmente hablando pero si les preguntas cuáles fueron sus inicios seguramente verás que para llegar a ese nivel a esa conexión tuvieron que trabajar muy duro. Detrás de una buena banda hay horas de ensayo horas de análisis, de buscar sonidos, de buscar arreglos, de comprenderlos, el tener que soportar al baterista cuando no deja afinar, pero es algo que no sale de la noche a la mañana es algo que lleva una preparación y el no conocer ese proceso determinará si nos vamos por la vía larga o por la vía segura porque corta no es, pero si sigues estos consejos al pie de la letra avanzarás mucho más rápido y eficiente que antes lo que hacemos los domingos es algo colectivo, no es un concierto o show para que nos vean tocar hay una diferencia abismal entre tocar para que te vean y tocar en una iglesia hoy quiero enseñarte un proceso donde aprenderás a ser más suficiente en el grupo de alabanza y si lo aprendes bien te ahorrarás tiempo y esfuerzo y ganarás profesionalismo así que así se prepara todo y comenzamos con antes del ensayo preparen las listas de alabanza yo te sugiero que pongas nombre, artista o banda la versión, la tonalidad, la velocidad y quien la va a dirigir en este punto te diría que si el pastor puede filtrar las listas mejor él es la autoridad puesta por Dios él es el responsable de ustedes denle su lugar preguntándole si esta lista está bien si no hay nada de malo en esas canciones si él tiene alguna sugerencia esto me ha costado mucho porque mi pastor es de generación de Jesús para atrás así que imaginen sus sugerencias pero aún así creo que es mejor número 2 preparen los documentos y me refiero a las letras, a los chars o cifrados o partituras a las secuencias las letras ayudarán mucho a que todos tengan la misma letra en caso de usar alguna traducción o alguna versión distinta últimamente hay muchas canciones en inglés y portugués que tienen distintas traducciones los chars o cifrados y partituras ayudarán a los músicos a moverse sobre la canción con confianza sabiendo que todo lo que están tocando está respetando sus debidos tiempos y acordes y arreglos con respecto al chardo o al cifrado si quieres aprender a leer charts te dejo acá arriba un video las secuencias solo son un complemento en caso de faltar algún integrante puedes suplirla con las secuencias pero es muy importante lo siguiente las secuencias no son para sustituir a tus músicos es para agregar lo que no tienes en ocasiones te hará falta y en ocasiones no número 3 confirmar a la banda échales una llamadita o un mensajito de vez en cuando para recordarles que hay un arreglo en guitarra o algún acento que hace la banda en alguna canción eso es para que ellos entiendan la importancia de ensayar en casa o al menos ensayar las canciones y con esto nos evitamos alguna confusión y que nadie llegue al ensayo en ceros todo esto fue antes del ensayo vamos durante el ensayo número 1 oren es básico están ahí con un corazón agradecido 2 sean puntuales a nadie le gusta esperar horas el tiempo es oro número 3 ensayen un determinado tiempo de 4 a 6 canciones no más de hora y media en ocasiones tendrán ensayos sumamente productivos donde el tiempo se irá volando eso es lo mejor pero cuando estás ensayando por enésima vez la misma lista de canciones de hace 2 años que aún no te sale suele ser agotador física y mentalmente 4 ensamble no ensayen para eso se prepara y se ensaya en casa para llegar a unir todas las piezas y que en conjunto pueda hacer algo rico melódica y armónicamente número 5 tengan breaks y convivios no siempre se puede pero cuando se preste a pasar un tiempo de amistad aprovechenlo tal vez alguna jornada extensa de ensayos nos permita hacer un break entre ensayos esto despeja la mente y nutre nuestro estómago la tercera etapa es durante la celebración o culto 1 lleguen temprano prepárense y oren fundamental para ponerse de acuerdo si hay alguna indicación previa al inicio de su culto número 2 no ensayen o procuren no hacerlo eso trae inseguridad lo que no salió en el ensayo muy difícil saldrá el domingo prepárate para el inesperado y número 3 si algo sale mal que más puede pasar sigan adelante si se salen de la secuencia quítenla si se equivocan en entonación piden ayuda pero no pasa de más después de tu celebración o de tu culto número 1 no discuta creas una tensión innecesaria y fracturas a la banda número 2 retroalimentense como les fue en general y aconsejense y número 3 repitan la lista si la desean mejorar no pasa nada si tocan la misma lista 2, 3 domingos seguidos como puedes ver son bastantes puntos sencillos pero si lo aplicamos bien tendremos una autopista que nos llevará directamente a la excelencia amigos si algo puedo recomendarles es que apachurren presionen aplasten ese botón que dice y suscribir y le den me gusta a este video eso nos ayudará muchísimo no tienes idea de como ayuda a que el algoritmo nos recomiende más gente que necesita oír esto yo soy tu amigo Nefotut nos vemos que Dios te bendiga nos vemos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.